Música 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 Hoy te dedico, mi mejor es de iguales Música Hoy te dedico, mi mejor es de iguales Música 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 Hoy te dedico, mi mejor es de iguales Si no me quieres, si no me quieres Si no me quieres, si no me quieres Cuando mueras no me llores Hoy te dedico, mi mejor es de iguales Yo te canto en la vida Olvida tu cara y tu colores Hoy te dedico, mi mejor es de iguales Música 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 Música